Bill Peters, vicepresidente de Lexington Institute, uno de los think tanks o de los centros de estudio de pensamiento más importante en Washington, experto en la economía cubana. Le quiero mostrar este video de Raúl Castro el 26 de julio para que entonces me lo comente. Adelante, señor director. Y estoy mencionando productos que me parece que se dan aquí. Me parece además que sobra tierra. Me parece además que con esta generosidad de la lluvia del año pasado y el actual, aproveché llegar aquí por tierra para ver que todo está verde y bonito. Pero lo que más bonito estaba, lo que más resaltaba a mis ojos, era lo lindo que está el marabú a lo largo de toda la carretera. Claro, el marabú, eso es un testimonio muy sarcástico porque el marabú es como hierba mala, es cuando no se cultiva la tierra. Claro, yo creo que para el guajiro en Cuba es un símbolo del fracaso porque alguien que cuida sus tierras no tiene marabú. Y en el sector estatal hay marabú. Inclusive hay gente, hay ese plan María Elvira del Ministerio de Agricultura que dejaron mucha tierra que tenía, no, el Ministerio de Azúcar, que estaba en azúcar, que van a poner en hortalizas y todo esto. Mucha gente habla de eso como plan marabú, porque es un fracaso y no hay nada. Usted me dice que hace dos semanas que estuvo en Cuba y que vio las cosas normal. Bueno, normal, la economía normal. Pero bueno, es una economía... ¿Para usted qué significa eso? Porque para mí es una economía en Arapos. Bueno, claro, yo digo normal en el sentido de que nada diferente desde cuando estaba Fidel en su puesto. La economía en Cuba es una economía única, es una economía dividida, medio reformado. La gente que trabaja en el turismo, la gente que trabaja con empresas extranjeras o trabaja por cuenta propia, tienen salarios que alcanzan, no hay nadie rico allí, pero al otro lado la gente que trabaja en la parte de la economía que no está reformada, que trabaja para el Estado, alguien que maneja el camión para un ministerio, un secretario, un otro ministerio, los maestros, los médicos, tienen salarios que no alcanzan y esto sigue, esto sigue. Y es exactamente este problema que Raúl dice que quiere enfrentar. En vez de Fidel que habla de más policía para controlar el mercado negro, Raúl ha dicho muy claro, inclusive en ese discurso del 26, que hay que mejorar los salarios porque lo que hay no es adecuado ahora. Pero les repito, escuchamos muy buenas intenciones y aún una burla al campesinado y al mismo sistema centralizado. Pero usted considera que Raúl Castro es capaz de llevar una reforma de agricultura, una reforma económica en el sector agrícola, como debo decir, profunda, que haga cambios y donde el plato de comida que dijo el hijo del aje cambie y se mejora y se llene. ¿Es capaz Raúl Castro de hacerlo? Yo creo que sí, yo creo que sí. La situación en Cuba, la política económica es tan apretada que no es una cosa muy difícil pensar en cómo dar más espacio a los cubanos para producir más. En la agricultura se puede dar más tierra a los privados. Pero hasta ahora no lo ha hecho. No, hasta ahora no. Esto no lo ha hecho. Lleva un año y piquito. Así es. Y no lo ha hecho. Así es. ¿Y por qué no lo ha hecho? Si usted considera que es capaz y que puede y tiene el mando, por lo menos interino lo tiene en la mano. ¿Por qué no lo ha hecho? Bueno, yo creo que está preparando y no garantizo que esto va a suceder. Pero cuando vemos lo que él está diciendo, cuando vemos cómo él define el problema, cuando vemos que todos, no importa que sea reformista o talibán, todos están de acuerdo en Cuba de que hay que mejorar la economía. Tomamos todo esto en cuenta y lo que están haciendo a nivel del debate y un poco de este debate ahora sale al internet. Yo no veo, ¿qué es esto si no es la preparación para algún tipo de cambio? Y adivinaría que no sería un cambio radical para iniciar. Hay pasos pequeños que se pueden tomar que tendrían un gran efecto al corto plazo. Pero todo esto sin apertura política. Y eso ya es otro programa y otro problema. Bueno, están hablando de salvar el socialismo, no de acabar con ello. No, claro, ni de reformar la parte política. Estamos solamente en el renglón de la economía. No, estamos de acuerdo. Vamos entonces, le quiero presentarle, Henry Cisneros y Javier Becerra, que son dos miembros muy importantes del Partido Demócrata. Estuvieron en Miami y esto fue lo que nos dijeron sobre la política norteamericana hacia Cuba. Escuchemos. Todos sabemos que necesitamos un cambio. Tenemos que ver progreso y no se ve progreso si solo nos quedamos sentados. Lo bueno del senador Chris Starr es que él habla lo que él piensa y nos dice cómo va a cumplir. Es una persona muy capaz, pero más que eso, él tiene la experiencia para hablar de lo que va a hacer, porque ya lo ha hecho por más de tres décadas. Así que cuando él dice que va a cumplir, lo que va a hacer él es en cuanto a Cuba, va a abrir las puertas a la democracia. Va a ayudarle al pueblo cubano a poder elevar su voz para hablar como cubanos. Él quiere ver una sociedad en Cuba que puede negociar con nosotros, que puede hablar con nosotros y que puede tener comercio con nosotros. Para los dos partidos está cambiando la situación sobre Cuba. No sabemos qué va a pasar con Castro, cuándo, qué sigue. Así es que todos están esperando el momento que hay una decisión que hacer. La realidad es que debemos para el momento mantener nuestra posición pro libertad, pro democracia, preparando a Cuba para su futuro. Y yo creo que ese es el sentido de todos, de todos, demócratas y republicanos. Personalmente yo creo que no debemos tener el embargo al nivel que hemos tenido, porque está sufriendo tanta la gente. Y hay gente en Florida, en Miami y otros que quieren una relación de un tipo u otro. Pero la realidad es que es nuestra política del momento y debemos no cambiar al momento. Nosotros vamos a hacer los cambios en el interés de los Estados Unidos, el interés de la comunidad cuba americana, el interés de democracia y libertad para el largo plazo. Y Castro y cualquier persona que sigue allá no va a decidir la política de este país.